¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! La Biblia habla de un estanque en la ciudad de Jerusalén Que un ángel de tiempo en tiempo bajaba para el agua mover Y el enfermo que primero lograra el estanque descender Quedaba sano de su dolencia pues de lo alto venía el poder Quedaba sano de su dolencia pues de lo alto venía el poder ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! La Biblia habla de un estanque en la ciudad de Jerusalén Que un ángel de tiempo en tiempo bajaba para el agua mover Y el enfermo que primero lograra el estanque descender Quedaba sano de su dolencia pues de lo alto venía el poder Quedaba sano de su dolencia pues de lo alto venía el poder Y así fue donde Jesús demostró su misericordia que el gran poder Un paralítico que allá estaba cansado y sin poderse mover Y Jesús que por allí pasaba tuvo misericordia de él Me dijo toma tu lecho y anda y enseguida se levantó Aunque no pudo tocar el agua fue mi Jesús el que lo sanó No fue el agua del estanque lo que curó La parálisis de ese hombre es la realidad Pues Jesús que gran misericordia mostró Y el amor que siente por esta humanidad Lo que adiós Si tú tienes alguna enfermedad o padeces de un fuerte dolor Ven a Cristo que te puede curar y llenarte de su divino amor Si tú tienes alguna enfermedad o padeces de un fuerte dolor Venga Cristo que te puede curar y llenarte de su divino amor Música típica panameña que alaba a Dios Música típica panameña que alaba a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Música típica panameña que alaba a Dios Gracias por ver el video.